Sigue en tapa el conflicto en Misiones y nos vamos a contactar con la provincia ahora para charlar con Susana Bavi, que es periodista de la radio Universidad de Misiones, que está en el acampe, está en el acampe para participar de esto y contarnos lo que está sucediendo por allí. Susana, te saluda Pablo en la Patrias Moscas. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a toda la audiencia y sí, estamos acá en el lugar del acampe, en la intersección de Avenida Uruguay y Avenida Trincheras de la ciudad de Posadas, la capital misionera que ya, bueno, se cumple el séptimo día del acampe de policías, de docentes y se van sumando distintos sectores. Hoy llegaron también productores y herbateros, están los trabajadores de la salud. Bueno, es incesante la cantidad de personas que se han acercado a acompañar también durante todos estos días esta protesta que, bueno, está siendo multitudinario. ¿Cómo está el clima en cuanto a la tensión que siempre generan este tipo de protestas? Susana, venimos acostumbrados en este tiempo del gobierno de Miley a la aplicación del famoso protocolo antipiquetes en todo el país cada vez que hay una concentración. En este caso, los policías que tendrían que aplicar el protocolo están participando de las marchas con el pueblo. ¿Cómo es esa situación? Bueno, hasta el momento sí, como es de público conocimiento, se ha conformado ese comité de crisis, ha pedido el gobierno provincial con el apoyo de la nación, con las fuerzas federales que se han presentado, pero, digamos, no se ha avanzado en ningún tipo de desalojo. Creo que está primando la paz, porque además toda esta protesta social se está desarrollando en un clima de tranquilidad, de respeto, de solidaridad y están recibiendo el apoyo de distintos sectores. Creo que pareciera que eso ha primado en este clima donde no hubieron hechos de incidentes, de daños, ningún tipo de situación, más allá que el gobierno, por ejemplo, ha denunciado a los policías por los móviles que no están en las comisarías, denuncia por robo o por toma del comando radioeléctrico, que bueno, los voceros ya han señalado que el comando no está tomado, la protesta se desarrolla afuera. Lógicamente, con el personal mínimo en las comisarías, hay móviles acá, pero insisten en que las llaves están disponibles para que vengan a retirar, digamos, las autoridades si así lo requieren. Pero bueno, ayer también fue por la mañana una jornada tensa, quizás en el Ministerio de Salud, donde también los trabajadores han salido a las calles, estuvieron de vigilia y esperaron a la mañana, se recibió por el ministro, que no los recibió, entonces ingresaron y de alguna manera también tomaron el edificio, el ministro no estaba, ni siquiera en la ciudad. Bueno, y eso sí generó mucha tensión. Y por la tarde, por ejemplo, bueno, hubieron también movilizaciones de los universitarios, la marcha de Antorchas, también en el marco del paro nacional de los universitarios que están llevando a cabo hoy en todo el país. Aquí tenemos la Universidad Nacional de Misiones, con seis facultades. Ayer hubo una marcha con Antorchas, en realidad fueron como dos columnas, y se acercaron también a solidarizarse con los y las trabajadoras. Bien, Susana Babi nos está contando, sí, desde el corte nos está contando Susana Babi en Posadas, en Misiones, Susana, sobre la diferenciación entre las políticas del gobierno nacional que están golpeando a todos los sectores, el educativo entre ellos, como parte de la Universidad Nacional de Misiones, lo sabés, y las políticas del gobierno local. ¿Qué pasa con la opinión pública? ¿Hay ahí una discriminación? ¿Se entiende la excusa de Pasalacua de que no le bajan fondos nacionales? ¿Cómo está pegando esto en la opinión pública? Bueno, el discurso del gobierno es que la recaudación ha sido menor y que los anuncios que se fueron dando con los distintos sectores y que de hecho fueron rechazados, el gobierno viene anunciando, pero no hay espacios de diálogo con cada sector, con los docentes. Bueno, habrán sido las noticias de que solo dos gremios firmaron, otros cuatro rechazaron, más en frente de trabajadores en lucha que también, en paralelo, ya hace tiempo vienen llevando adelante sus distintas asambleas. Es decir, el gobierno hace anuncios, pero que no se corresponden con lo que piden, necesitan los trabajadores para poder, por lo menos, cubrir la canasta básica. Y el gobierno dice, estamos respondiendo con recursos propios y de alguna manera también pasando la pelota a Nación, pero bueno, ya ayer escuchamos al vocero presidencial que dice que, bueno, es una cuestión jurisdiccional, lo tiene que resolver, hay omisiones porque, bueno, el punto en común son todos trabajadores del Estado y todos están cobrando sueldos que ya rondan la línea de pobreza. Si les parece, ¿podemos charlar con una docente? Me gustaría que pueda también compartir un poco la situación que están atravesando. Por supuesto, por supuesto, Susana. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia, soy docente, soy maestra de grado de la Escuela 579 de acá de la Ciudad de Posadas. Y bueno, estamos en permanente acá con los colegas, también apoyo a todos los sectores que están haciendo sus reclamos salariales, sobre todas las cosas, pero también seguimos en lucha para pedir por mejoras en los comedores, cuestiones edificias. Contanos cuánto reciben para los comedores que acá es fundamental, consideramos. Sí, yo no sé importes precisos, pero sí sé que eso estaría rondando los 200 pesos por alumno. Imagínense, un directivo tiene que hacer magia para dar de comer, dar mínimamente, se le da a los chicos dos veces por semana una copa de leche, o si no es mate cocido, solo, o té negro, solo, y en un momento se le daba una galleta entera. Ahora se le reparte, se le da rodajas de pan a los niños. Por momentos era con dulce, dulce, por supuesto, la marca más barata, nunca se le brinda primeras marcas. Bueno, todo lo que yo... Esto es histórico, no es de ayer, ni de un placer, ni de este gobierno, ni del otro, sino que esto se viene sucediendo. Llega un momento en que uno dice basta, es que ya no dan... A los maestros no les van cansando para llegar a sus lugares de trabajo. Realmente esto escaló de una manera gravísima. ¿Cuánto es el básico de un docente para mencionar? El básico de un docente hoy está en 70.000 pesos. Ese es el sueldo básico de la docencia. Y tienen muchos ítems en negro. Tenemos un montón, un montón de ítems en negro. Por supuesto que esa plata le sirve, porque todo dinero al trabajador le sirve. Pero el día que te jubiles, vas a vivir peor aún. Por eso hay un montón de docentes que si le da el cuerpo, seguirán trabajando hasta el día que no se van a retirar. Ahí también baja la calidad educativa. El docente es una profesión donde hay que ponerle el cuerpo. El ministro dice que trabaja en cuatro horas. Sí, por ejemplo, yo tengo solamente un cargo, pero la mayoría de mis colinas trabajan dos y tienen dos o tres condotes. Trabajan turno mañana, turno tarde, turno noche. Hay que corregir, hay que planificar, hay que hacer cosas administrativas. Es un montón de trabajo y uno le resta calidad educativa a los alumnos, porque uno es un ser humano, necesita tiempo con su familia. O sea, hay un montón de cosas que están muy mal, realmente muy mal. Gracias, gracias. Bueno, un testimonio también como para graficar un poco cuál es la situación de uno de los sectores que está aquí en el acampe, en los trabajadores de la educación. Sí, muy claro, muy claro y muy contundente y muy desgarrador también, ¿no? Y se reproduce, bueno, se está reproduciendo a lo largo y a lo ancho del país, el caso Misiones. Susana, ¿lo ven esto? ¿Consideran que la nacionalización del tema también puede generar un efecto contagio a otras provincias? Yo no creo en ese efecto contagio. Me planteaban también colegas de otras provincias, de Mendoza. Bueno, en Corrientes hay reclamos de policías. Aquí la situación de los salarios, los periodistas que venimos siguiendo estas cuestiones, no nos sorprenden en el sentido que ya venimos tomando nota de que los salarios estaban en caída. Hubo una fuerte pérdida del poder adquisitivo que se asentuó en los últimos cinco meses con la inflación, bueno, los niveles de pobreza seguramente que en su momento cuando se hagan las mediciones van a ser mucho más. El segundo semestre del año pasado en la ciudad de Posadas había un 38% de personas pobres. Se había incrementado respecto al primer semestre y no quiero pensar lo que debe ser cuando se tomen las mediciones de este primer semestre del año. Susana Bavi, periodista de Radio Universidad de Misiones, desde el corte, en la provincia, desde la CAMPES, al reclamo que están haciendo los sectores de trabajadores estatales, incluida la policía. Susana, ¿cómo sigue la jornada hoy? ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? ¿Qué pasa si el gobierno se planta en tenemos esto? Lo cierto es que acuerdo, nunca hubo acuerdo, porque como decía el gobierno, lo que hace es anunciar. Se reunió con un sector, por ejemplo, los docentes firmaron dos, cuatro gremios rechazaron, esos cuatro gremios se sumaron al paro. Los policías le ofrecieron un 20%, rechazaron, están firmes con la protesta. Los de la salud, 28% ofreció el lunes o el martes, si no recuerdo, rechazaron. Por eso ayer prácticamente fue la toma del ministerio y así con cada sector. El gobierno ayer, a última hora, fue un comunicado anunciando con bombos y platillos que el 30 de mayo van a estar acreditados los haberes con los incrementos. Es decir, las liquidaciones ya están hechas con los incrementos que ellos propusieron, no es que negociaron, y que están muy por debajo de lo que piden. Los maestros piden, escucharon, 74.000 pesos es el básico, es realmente bajísimo. Los jubilados, un docente jubilado está percibiendo 350.000 pesos, imposible vivir con eso y pagar medicamentos y alquileres y demás. Y bueno, lo cierto es que los aumentos que se están dando no llegan a cubrir lo que están solicitando. Los maestros piden un 100%, porque el básico es muy bajo. Los policías piden policía del 70%, y bueno, eso no se ha dado. Y además hay como un vacío. Nadie sabe dónde está el gobernador, el vicegobernador. Simplemente se emiten comunicados y quien está saliendo a hablar es el ministro de Gobierno. Pero bueno, también ellos quieren presencia de las autoridades que fueron electas por este pueblo, para que se sienten finalmente a dialogar, porque acá hay una actitud muy pacífica, pero un pueblo que con salarios de miseria, de hambre, dijo. Bien, ahí escuchamos de fondo un poco el sonido ambiente de la movilización, que es masiva, es ruidosa. Sí, ruidosa y pacífica. Para este lado están los docentes, y para este lado están los policías, allá más lejos está el comando radioeléctrico. Bien, confluyendo las dos protestas, las dos movilizaciones. Susana, impresionante el informe, muy completo, muy clarito, desde el lugar de los hechos. Agradecemos y nos quedamos con la preocupación de poder contar qué pasa en Buenos Aires también. Siempre en estos conflictos, nacionalizar el tema puede ayudar a resolverlo, ¿no? Bueno, y un dato más que, hablando de nacionalizar, tiene que ver también con las medidas nacionales, es la situación de los productores yerbateros, los que cultivan y cosechan las yerbamates. Esta mañana se han sumado, están viniendo desde toda la provincia. Dijeron que en esta oportunidad no van a traer sus tractores y sus máquinas porque es muy costoso y ya la están pasando mal. El precio del producto de la materia prima en las últimas semanas cayó notablemente por la apertura de las importaciones. ingresa a yerba de Brasil y de Paraguay. Ayer se dio a conocer que, bueno, un juez aquí en la provincia de Misiones prohibió el ingreso, hay que ver si eso se cumple. Pero lo cierto es que con el DNU vigente, el DNU 70, y de alguna manera el Instituto Nacional de la Yerba Mate se quedó sin facultades para poder fijar el precio y controlar y la vergüenza y la angustia de los productores. Ese sí es una cuestión nacional que la región deberá intervenir. La provincia ya pidió que se cumplen las importaciones, pero además el libre mercado ya está claro que en el caso de ellos están siendo seriamente afectados porque las grandes empresas, los molineros que compran la materia prima, es decir, la yerba cosechada, pagan lo que quieren. Es decir, que los más poderosos tienen acá la pelota, podríamos decir, y el productor realmente está en una situación crítica. Bien, bien. Confluyen todos los reclamos y todas las situaciones. Susana, gracias nuevamente por este tiempo y por este reporte. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Susana Babi, periodista de la Universidad Nacional de Misiones, de la radio de la Universidad Nacional de Misiones, directamente desde el corte en Posadas, donde están realizando el acampe, los docentes, están manifestándose en una cuadra, en la otra cuadra, como nos relató y nos mostró radiofónicamente Susana, los policías, los yerbateros que se suman, los productores que están marchando a la capital y toda la conflictividad de misiones que desborda también a nivel nacional. ¡Gracias!